Chicos, aquí estoy, en el mismo sitio de siempre. Nos puede comer, me he sentado aquí y bueno, tendré que andar después un poquito más por aquí por el piso, porque no se posee la calle. En fin, aquí estoy haciendo algo que no debería hacer, pero bueno, ¿qué es? Pues es viendo la tele, que es la casa de empeño, que me gusta bastante, y haciendo una cosa que no debería. Pero, es que el aburrimiento es muy malo, ¿sabes? Y a mí que me gusta comer ya almorzado, pero con todo. Aquí estoy comiéndome un paquete de patatas onduladas de mi supermercado. Que va a caer, claro, porque yo no voy a dejar medio paquete, ni un poquito. Y vamos a ver, yo estoy pensando, a mí nada más que trabajo, ¿no? No creo que coja muchos, muchos kilos. Pero bueno, en quien no trabaje, salga para comprar pan o poco más, yo cuántos kilos va a coger, ¿eh? Sí, yo estoy seguro que yo iba con unos pocos, no sé cuántos, pero... No voy a salir ni a andar, ni a nada, solo voy a trabajar. Pues no sé. Y después, almuerzo, guarreo con patatas fritas, con frutos secos y chocolate. Después vuelvo a cenar otra vez, y mientras no me muevo, pues yo no sé. Que no trabaje, ni que mueva. No sé, la verdad. Yo imagino... Yo pienso que luego viene otra estudiando a medida para la gente. Después, dar ayuda para la clínica de cazamiento. Y luego, no sé, ayudará a los divorcios. De la gente se va a divorciar, porque se va a divorciar muchas. Subiccionará un nacimiento de niños, que alguno nacerá, porque es que tenga pareja. Y está aburrido, pues me imagino yo que se ponga en el tema, ¿no? Suerte del que pueda, claro. Y nada, digo yo que el gobierno ayudará, ¿no? En estas cosas. Sobre todo para las personas... Las personas que se hacen para llenar cuatro kilos y para los divorcios. Separaciones. Ah, bueno. Y los niños que nazcan, que les... Que seguro que ven con un pan de baño de brazos, seguro. Nada. Es que está vida tonto del día. Un poquito de información y un poquito de tontería, ¿no? Venga. Que me te voy a acabar el paquete. Hasta luego.